Esta es la historia del callejón Donde se tiene que dormir en cartón Donde rápido se pierde la calma Donde el frío te congela el alma Lugar donde la ley del más fuerte persevera De tu cuerpo y de tu mente la calle se apodera Tu vida la corta en pedazos como una tijera La calle no es pa' cualquiera La calle que es la calle tú quieres saber Las calles son problemas que tú no quieres tener Puñaladas, tiros, broncas, balaceras ¿Quieres venir? Pues ven que se te espera Bienvenido a la calle, un paseo te daré Si tú quieres saber que es calle te lo contaré Violencia, delincuencia, hambre es lo que se ve Y una madre que llora pues no tiene pa' comer Rodeado de malicia, mucha hambruna y se vicia Vivo a diario en la calle en un mundo de codicia Dinero la respuesta, fácil pa' varia gente En la juzgada de asfalto sobrevive el más fuerte Caminando en la calle conociendo en las mentes Buenas, malas, perversas, dementes Si no me crees solo atente, vente Porque la hit está potente Más cuando cae la noche y la violencia en los nocturnos Un cuchillo en la mano está esperando su turno Una víctima que llega al lugar equivocado A la hora equivocada y se encuentra con quien no debía haberse encontrado Buena suerte, mala suerte Eso depende de quien recibió la puñala de muerte Es solo una introducción Bienvenido, no hay salida en este callejón Donde el arma abandona su estuche Donde se duerme en capuche, mejor que luche Aquí no hay agua caliente para que te duches Y un perro sarnoso es lo más cerca, no un peluche Esta es la historia del callejón Donde se tiene que dormir en cartón Donde rápido se pierde la calma Donde el frío te congela el alma Lugar donde la ley de los más fuertes persevera De tu cuerpo y de tu mente la calle se apodera Tu vida la corta en pedazos como una tijera La calle no es pa' cualquiera We talking about the calles, pasillos, callejones Full of bitches, asesinos y negociaciones Almas perdidas en las inyecciones Personas que son sanas pero en ocasiones La calle te hace recordar donde te encuentras La deuda, el hambre, la necesidad vuelve quieta La ayuda que pedimos viene pero muy lenta Y aquí la gente ya no está contenta La calle te llama, te buca, te tapa, seduce tu mente Después no te escapa, es una adicción, una ilusión Que entre tu mente por una inyección Esta nirvana no soluciona Pero la calle a la mente reacciona Casi que sí, casi pasó Casi que casi te lleva a la coma La calle es así La gente la toma, si preguntaste tu vida la toma Hace de ti otra persona Hace que cambie la meditación Esta es la historia del callejón Donde se tiene que dormir en cartón Donde rápido se pierde la calma Donde el frío te congela el alma Lugar donde la ley de los más fuertes persevera De tu cuerpo y de tu mente la calle se apodera Tu vida la corta en pedazos como una tijera La calle no es pa' cualquiera La calle D, D, H, D, H, D, H, D, H, G D, D, H, D, H, D, H, D, H, J D, D, H, D, H, D, H, D, H, D, H, D, H, D, H Real Gangster Clue Disípulos del Humor Survivor de la miseria Ni la calle Ni la Yega You know what we talking about Gracias por ver el video.